Para la arqueología, siempre el arte rupestre ha sido un problema difícil de abordar. Por eso, por mucho tiempo, permaneció siendo como un área un poco marginal dentro del conocimiento arqueológico. Porque era muy difícil determinar qué pueblo lo realizó. En mi caso, por ejemplo, yo lo que estudio dentro del arte rupestre son las imágenes, los dibujos. Hago análisis de simetría, comparo después, por ejemplo, con otros referentes que ya conocemos, por ejemplo, en la cerámica. Comparo los motivos y las estructuras simétricas para poder ver si eso mismo se está viendo en el arte rupestre. Y de esa manera, por ejemplo, si encuentro motivos que son propios de la cultura inca y que están con una estructura de simetría también semejante a los incas, es un elemento de juicio para decir que estos diseños son del periodo incaico, aunque no los pueda fechar. Como el hombre, a través de las representaciones rupestres, fue de alguna manera domesticando su espacio. Fue, por ejemplo, generando hitos de importancia para estas comunidades, que luego también se podrían haber transformado en lugares de agregación, ¿no es cierto?, de grandes celebraciones, de festejos. Este sitio, por ejemplo, que yo estoy mostrando en esta publicación, es del Valle del Choapa y se llama Los Mellizos. Los Mellizos. Está justo en un lugar de frontera donde nace el río Yapel y se junta con otro río más, que es el río Tresquebrada. Entonces, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las confluencias de río han sido muy importantes, por lo menos lo que es el Valle del Choapa, para generar grandes números de representaciones rupestres. Ya son lugares, en el fondo, que ellos marcan su paisaje y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se han sido reocupados en distintos periodos del tiempo. Acá, por ejemplo, puedes ver un número de diseños que son propios de la cultura inca. Esta representación es antropomorfa, pero con un traje ajedrezado. Este traje, ¿no es cierto?, como tablero de ajedrez. Este es un diseño que es cusqueño, que viene del Cusco, que no es vieguita. Acá lo vuelves a ver, ¿no es cierto?, acabo poniendo los colores en blanco y en negro. Hay otros diseños que nosotros le llamamos clepsidra, que son estos cuadrados en que se les inserta una cruz adentro. Esto también tiene importancia simbólica, porque, por ejemplo, para el inca, la idea de la cuatripartición es un principio simbólico tremendamente relevante para su cultura. Si tú piensas, por ejemplo, en el Cusco, está dividido en cuatro. De hecho, la palabra Tawantinsuyu significa las cuatro partes que componen el todo. O sea, el universo ellos lo consiguen cuatripartitos. Entonces, si tú te fijas, cuando entras al universo de Aguita, te encuentras con representaciones que ya no son fácilmente asociables a conceptos. Acá son más bien letanías visuales. Entonces, lo interesante es que a través de esta exploración, ¿no es cierto?, de estos diseños abstractos, ellos van como generando letanías. Estos diseños tienen distintas propiedades. Por ejemplo, que tú los puedes ver en positivo y negativo. Y además, a partir de pocos elementos, que en este caso es la unidad mínima, ellos van generando miles de variantes. Entonces, jugando con el color y con la simetría, van generando infinitas variantes. En el Choapa, excavamos muchos sitios habitacionales. Entonces, ahí tú no te encuentras con la pieza completa. Las piezas completas son una pequeña fracción de lo que existe a nivel de los diseños cerámicos. Entonces, a partir de los fragmentos y ayudándome de espejos y con los principios de simetría, yo fui rearmando estas bandas. En el caso de los diaguitas, es una tradición más ligada con las culturas chamánicas. Es el chamanismo. Porque acá, por ejemplo, tú tienes en la cultura, antes que llegaron los incas, evidencia de existencia de chamanes. O sea, ¿cómo sabemos que eran chamanes? Por ejemplo, son tumbas en que aparecen personajes que tienen todo lo necesario para el consumo de alucinógenos. Conchas de ostión, que en la zona de la guita reemplazan a las tabletas que hay en San Pedro de Atacama. Espátulas para consumir, digamos, este elemento psicoactivo. Y todo este arte visual. Entonces, hay también en Sudamérica otras tradiciones. También en que se une, por ejemplo, este arte con una compleja simetría. Que te genera esta reacción hipnótica, ¿no es cierto? Que además tiene el poder como de autogeneración. Que si tú te fijas acá, el artesano arbitrariamente le pone un límite al diseño. Porque el diseño podría seguir ampliándose y ampliándose lejos del soporte de esta banda. Porque es un pueblo que arriba está zona, o sea, que puede tener influencia amazónica, también de la cultura tiguanacu, ¿ya? Pero siempre su arte está asociado a un alter ego animal, que en este caso es el felino moteado. Y lo interesante es que hay evidencia, ¿no es cierto? Yo he estado planteando que tú puedes hacer una vinculación de este pueblo de Ayita, antes de la llegada de los incas, ¿no es cierto? Pre-incaico, con otras tradiciones chamánicas sudamericanas. Pero además su cultura, su cultura también está ligada. Por ejemplo, los artesanos perciben estos patrones mediante el consumo de la ayahuasca. Y están asociados a la piel de la anaconda. O sea, tienen también un animal tutelar. Se supone que todos estos diseños están en la piel de la anaconda. Y son percibidos por el chamán. En estos dos pueblos hay una práctica que se llama deformación cráneana. En el caso de los chipibos es deformación cráneana tabular erecta. Que en el fondo de la guaguita cuando nace se le pone una tabla acá atrás. Y el cráneo te queda como muy planito en su sector posterior. Y este mismo rasgo lo tienen también los dieguitas. Más que un significado que es de expresar cuatripartición o de expresar un concepto simbólico específico, es más bien un ritmo. Es un ritmo que se repite, una especie de secuencia que puede ser perfectamente cantada. Podríamos pensar un poco en el concepto que tienen los mantras tibetanos. Te fijas que las personas mediante la repetición de un mantra, de una sílaba, de una frase sagrada, entrando como en estados de conciencia superior. Y acá también en el arte de la guita hay este apoyo de lo gráfico a lo auditivo. Como está presente, por ejemplo, en estas poblaciones amazónicas. No es lo mismo pintar con un pincelito que picotear una piedra. Claro. Entonces, eso ya te establece un cierto empobrecimiento de la representación. Por eso es interesante pensar qué es lo que llega a la piedra. Entonces, vemos por ejemplo que Lincoln utiliza mucho este soporte de piedra, porque en el fondo lo que está tratando de hacer es como, oigan, estamos acá. Te fijas, o sea, una especie como de estrategia propagandística. O sea, se representan por doquier diseños cuartipartitos, hombres con trajes ajedrezados, que en el fondo serán como una suerte de dignatarios, o de representantes del Inca en estas tierras. Se ponen en lugares muy visibles, donde en el fondo la población local sepa que acá hay un cambio. Acá tenemos una cosa que no se ha repetido en América. O sea, yo diría que es una de las culturas que están aportando una herencia a nivel de trabajo de arte visual, gráfico, que no existe en otras partes de Sudamérica, ni de América Precolombina en general. O sea, tú piensas qué es lo que motivaba a estos artesanos, en el fondo, de esta búsqueda casi científica de nuevos patrones, de cada vez hacer simetrías más complejas. Hay toda una cosa en que se mezcla, en el fondo, no es el concepto de arte que nosotros tenemos en nuestra cultura occidental, que separamos nosotros de ciencias, estos artes, estos religiones. Para ellos es un solo todo. Entonces ellos, a medida que se acercaban a estas complejidades casi científicas en términos de simetría, también estaban accediendo a niveles de lo sagrado. Entonces es una cultura tan maravillosa que la estética está ayudando, en el fondo, a acercarse a lo sagrado. ¿Es una escritura o no es una escritura? En el fondo ahí hay que tener cuidado, porque yo no creo que estas letanías visuales pueden estarte diciendo, mira Pedrito fue a no sé qué, te fijas. No es una traducción de las palabras, es un ritmo, es una secuencia. Entonces que podemos asociarla con estos cantos chamánicos, por ejemplo, que son destinados a sanar a un enfermo mediante estas repeticiones, digamos, de estas letanías. ¿Y Chota es distinto? Es distinto, es marginal, es frontera. Ahí el Inca llega a puntos bien específicos y a controlar más bien. Y la población de Aguita sigue su curso sin muchas alteraciones a como era antes de la llegada del Inca. Pero en cambio las poblaciones ahí del estadio fiscal, por ejemplo, el porcentaje de deformación craniana aumenta al 100%. Mientras que en el Valle del Choapa solamente un 10, un 15% presentan deformación. En el estadio fiscal el 100% están deformados cranialmente. Entonces ya el ser humano empieza a usar su propio cuerpo como una especie de reflejo de lo que está sucediendo a nivel cultural. De fijarse al cuerpo como un territorio simbólico también. Si por ejemplo se hubieran encontrado un diaguita del Choapa y un diaguita del Valle del Dimarí, se hubieran mirado mutuamente, uno va a estar completamente adornado con su cráneo deformado. Y así, o sea, una oposición que se refleja a nivel de tu cuerpo. En el fondo cuando decimos nuestro pasado prehispánico es una página en los libros escolares. Pero la verdad que tenemos una enorme herencia esperando ser reconocida y que enriquezca la vida de todos nosotros. Estamos logrando decir, mira, acá hay un arte que es predominantemente Inca, acá hay un arte que es del periodo gran frero temprano, este arte lo produjeron con tal técnica, tiene tales representaciones. Entonces el relato se va enriqueciendo mucho más. Estamos en un buen momento de los estudios de arte Rupetra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!